Amigos, bienvenidos de vuelta. Está conmigo Eduardo Junient. Él es director general de Hastens en México. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Oye, Hastens es una compañía muy interesante. Cinco generaciones de artesanos suecos dedicados a lo que es la fabricación hoy de los mejores colchones en el mundo. Así es. Son ya 166 años de experiencia y de hecho ya está comenzando la sexta generación, ya no solo la quinta, pero sí tenemos muchísima experiencia en hacer las mejores camas de todo el mundo. Que es interesante porque en 1852 el predecesor de todo esto recibió del rey de Suecia su certificado como talabartero y de ahí se inició toda esta tradición artesanal que hoy los lleva a utilizar materiales que no son en lo más mínimo industriales. Es todo materiales de primera calidad como crin de cola de caballo rizada, lino y etcétera. Materiales de primerísima calidad que es lo único que utilizan en la fabricación de sus colchones. Es así exactamente como dices. Realmente desde hace 166 años toda esta experiencia nos ha llevado a escoger cuidadosamente cada uno de los materiales que empleamos para hacer las camas y exclusivamente trabajamos con materia natural. Como enumerabas tenemos lana pura, algodón, resortes, trabajamos con resortes de manera tradicional, madera, lino y luego nuestro ingrediente especial que no secreto es el pelo de la cola del caballo. Ok. Así es. Que al final de cuentas al ser risa es muy particular porque eso permite que haya mayor ventilación y al mismo tiempo funcionan como pequeños resortes, ¿no? Exactamente. O sea, cada uno de los materiales tiene su función y en general cuando trabajan en conjunto lo que se busca es que, por ejemplo, durante toda la noche de descanso la temperatura del cuerpo sea ideal. Y eso lo conseguimos con una buena ventilación, como hablabas, con el algodón, con la lana, que al final cuando hace más calor nos refresca y cuando hace más frío pues nos calienta un poquito, ¿no? Entonces digamos que se preserva una temperatura ideal durante todo el descanso. Completamente. Y Hastings lo que está tratando de dar es darle la importancia al sueño que se merece, ¿no? Vivimos vidas ajetreadas y a veces nos olvidamos de que hay que dormir y es lo que le quieren dar esa importancia al sueño y es parte de su lema, ¿no? Así es. Nuestra misión es hacer que la gente, que todo el mundo descanse mejor. Y realmente, en cierto modo, tenemos que educar un poquito a la gente porque no se está tan acostumbrado a hacer una inversión de tanto dinero, en este caso, para lo que realmente es una cama, que en el fondo, aunque sea un tópico, es lo que más vamos a utilizar para el resto de la vida. Claro. Yo siempre digo algo y realmente pienso que todos mis clientes pueden asentir y es que descansando en un Hastings uno siempre amanece más joven, más guapo y más listo. Y eso se nota con una muy buena noche. Y así es. A todo dar. Es interesante lo que mencionas porque al final de cuentas, sí, son más de 20 mil variaciones o cosas que puede uno seleccionar en su colchón, pero que todo eso tiene un costo. Y entonces los colchones Hastings van desde 120 mil hasta ahí un colchón de 3 millones de pesos. Es el que tiene todas las adaptaciones y demás y personalizaciones, ¿no? Pero sí, como tú mencionas, son colchones caros, pero tienen una funcionalidad y tienen un respaldo del porqué de ese costo, ¿no? Absolutamente. Trabajamos todo, como ya he dicho, con materiales naturales, pero lo trabajamos íntegramente a mano. O sea, todos son artesanos. Como te decía antes, también es la sexta generación ya trabajando en el mismo pueblecito con sus manos. En Cori, que nos sigo, decía. En Coping, así es. Y realmente, o sea, lo que buscamos es hacer las mejores camas del mundo. Y eso, con nuestras manos, podemos hacer que una cama, por ejemplo, te dure de garantía solo ya 25 años. O sea, y sí, nuestro margen de precios está aproximadamente en king size a partir de unos 179 mil pesos hasta casi un millón de pesos, salvo una obra maestra que tenemos, que es el Vividus, que es una cama que realmente sí cuesta 3 millones y medio de pesos. Wow, extra bien. Hay que estar en las suites presidenciales de varios hoteles y es un referente a nivel mundial, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Por ejemplo, en el Four Seasons en Nueva York, en la mejor suite, que tiene un costo por noche de 40 mil dólares, claro, tiene que tenerlo mejor y sin duda alguna pues tiene nuestro Vividus. A todo dar. Pues Eduardo, tres años llevas aquí arrancando este proyecto. Espero que tengas muchos años por delante teniendo una trayectoria muy exitosa promoviendo a Hastens aquí en México, ¿eh? Muchísimas gracias. Quedas formalmente invitado a descubrirlo cuando quieras en nuestro showroom en el Centro Comercial Santa Fe. Muchísimas gracias. Eduardo Junien, director general de Hastens en México. Gracias por acompañarme. Gracias a ti. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Esto fue Mundo Ejecutivo Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Que la pasen muy bien y recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente y dormir bien. Así es. Que la pasen bien. Gracias.